Pumas ya conoce a sus rivales dentro de la Leagues Cup. Los auriazules se medirán a dos equipos de la MLS en la lucha por trascender el siguiente verano en Estados Unidos. En un día donde a Pumas solo le llegaron malas noticias por el tema de Dani Alves, el consuelo es que ya conocen a los equipos que lo acompañarán en el grupo este 2 dentro de la Leagues 2023 Cup. Bien vale aclarar que será la primera edición de este nuevo formato, el cual ya será oficial y otorgará premios deportivos, además de lo económico. Se trata de los equipos Montreal y DC United. Incluso, el grupo de Pumas se jugará en Canadá, por lo que los aficionados pueden ir ahorrando si desean ver a su equipo competir en otro país como ya sucedió en Seattle y Barcelona. Por ahora no se tienen fechas para los partidos, mismas que se anunciarán más adelante. Pumas ya tiene una participación dentro de este torneo, pero con el formato anterior. Ahí estuvieron en las semifinales, pero perdieron con el León. Justamente fue tiempo después de aquella final del 2020, donde los aureazules tenían el impulso anímico, pero les faltó el fútbol. Por ahora, solo queda esperar más detalles de esta nueva versión de la League's Cup. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!